¿Qué pasa familia? Estamos aquí en un nuevo vídeo, pero esta vez va a ser algo diferente. Esta vez quiero traeros un formato distinto. Soy una persona que escribe todos los días, pero el 90% de esas letras acaban desechadas. El otro 10% son las que subo al canal, con sus vídeos, las subo a Spotify. Y lo que quiero hacer en este formato es coger algunas letras de ese 90% y salvarlas. Coger la letra, coger un beat y soltarla en formato freestyle. Para la edición de este vídeo voy a utilizar una aplicación para la software, que es para editar vídeos. Que es la hostia, porque yo no tengo mucho conocimiento de edición de vídeo. Y este programa lo bueno que tiene es que es como una biblioteca de efectos, biblioteca de transiciones. Trae absolutamente todo. Simplemente tienes que coger el efecto que quieras y añadirlo al vídeo y directamente ya se te coloca. No tienes que hacerlo tú manualmente. Entonces creo que viene de puta madre, es muy útil, tiene muchísimas utilidades. Este programa se llama Filmora, voy a dejar el link en la descripción por si alguno de vosotros quiere probarlo. Simplemente tenéis que registraros y ya directamente podéis utilizarlo. Otra cosa buena que tiene Filmora es que añaden efectos. Van añadiendo efectos nuevos y siempre van actualizándose. Y justo han añadido un par de efectos nuevos que probaréis en este vídeo. Pues bueno, no os entretengo más y vamos directo a ello. Vestido de gangsta y todo por la pasta, sin tenerlo lo gasta. Pa' gustar a quien nunca gustó, el nene compró lo que no le hizo falta. La mierda se levanta, ey, miren qué alta, ey, miren qué alta. Cuidado con hacer tus ambiciones más grandes que tú que te aplastas. Me dicen basta, pero si no suelto toda esta mierda raja mi garganta. Y por esto canta, demasiado que sentir cuando el fin ya no aguantas. Ni dinero, ni fama, ni la cama llena de damas. Te calman cuando muerte llama, te dice mi pana. Quien a la mala nunca estaba y ahora a la buena te mamá, mamá, mamá. Quien te valoraba, es quien te dio todo cuando no eras nada. Qué fácil cogerte la mano, mi hermano, con desadinerada, de Gucci y de Prada. Viciando de caro cada puta mierda que hagas, basura disfrazada, ey, yo. Viviré el presente, porque mañana estaremos con los gusanos. ¿Dónde está el cielo que a nosotros nos juraron? Por fa te pido Dios que me eches una mano, soy tu ser humano. Viviré el presente, porque mañana estaremos con los gusanos. ¿Dónde está el cielo que a nosotros nos juraron? Por fa te pido Dios que me eches una mano, soy tu ser humano. Soy tu ser humano, soy tu ser humano, soy tu ser humano, soy tu ser humano, ey, yo. Soy tu ser humano, ey, yo. Cuánto ha pasado, cuántas letras escritas que no han sonado, cuántos años llevo lejos de tu lado, cuánto he pedido pa' lo poco que he ganado, ey, yo. Cuánto ha pasado, cuánto ha pasado, si me diste un sueño pa' que muera entre mis manos. Ahora conocidos los que ayer eran hermanos. ¿Dónde está el futuro por el que perdí el pasado? Me gustas menos que una mina antipersona, la mesa doble cara y verás cómo se detona. Que sea bueno me dijeron, pero si el bueno funciona, me pregunto si el malo lleva corona, ey, yo. Viviré el presente, porque mañana estaremos con los gusanos. ¿Dónde está el cielo que a nosotros nos juraron? Por fa te pido Dios que me eches una mano, soy tu ser humano. Viviré el presente, porque mañana estaremos con los gusanos. ¿Dónde está el cielo que a nosotros nos juraron? Por fa te pido Dios que me eches una mano, soy tu ser humano. Soy tu ser humano, soy tu ser humano, soy tu ser humano, soy tu ser humano, ey, yo. Soy tu ser humano, ey, yo. Bueno familia, espero que os haya gustado, si os gusta este formato y queréis salvar alguna de las letras que escribo, simplemente dad like, si queréis este freestyle en Spotify, pues ponedlo en los comentarios y haré lo posible por subirlo a Spotify. Muchas gracias por pasaros por aquí un día más, espero veros pronto por aquí de nuevo, os quiero joder. Os quiero.